Carlos Morales Vázquez, Presidente Municipal de la capital Chapaleca, inauguró el 12º Festival Internacional de Expresiones Culturales de la Nueva Generación Proyecto POSCH. Felicitó a Leticia de Jesús, Lecíe López y a todos los que hacen posible este gran evento para dar a conocer una variedad de expresiones artísticas y culturales. Seguiremos nosotros apoyando desde el Ayuntamiento, los elegidores, la Cíndico Municipal, todos los programas culturales que podamos consolidar en Bucsla Gutiérrez, porque ello nos ayuda a integrar nuestra identidad y sentirnos orgullosos de nuestra historia como ciudad, pero también nos permite vivir mejor. El alcalde capitalino estableció el compromiso que se seguirán apoyando todos los programas culturales que se puedan consolidar en Bucsla Gutiérrez, porque este tipo de manifestaciones ayudan a integrar nuestra identidad y sentirnos orgullosos de nuestra historia como ciudad. El acto inaugural estuvo engranado con la presentación de la danza tradicional soque y bailes regionales de otros estados del país. Se hizo entrega también de reconocimientos a la mayordomía soque, a los grupos dancísticos y a las autoridades que contribuyeron a este festival en su goceava edición. Soy la de Flores Meneses, esta fue mi crónica.